Hola, soy el Dr. Blokman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de la regla de la importación. Así es, no estamos hablando de economía como sucedió con la regla de la exportación. Estamos hablando nuevamente de lógica y eso le va a pesar al señor Donald Trump. Pues bien, en la regla de la importación se aplica a las proposiciones condicionales que tienen por antecedente un miembro normal, una proposición atómica, pero que tienen por consecuente otra proposición condicional. Este tipo de proposiciones, por ejemplo, A, entonces, paréntesis B, entonces C, cierro paréntesis, son el típico caso de una proposición en la que el consecuente es una proposición molecular. Bueno, de esto se puede deducir que esta proposición se convierte en otra en la que el antecedente va a estar constituido por el antecedente de la proposición original y el antecedente del consecuente, es decir, por A y por B. Esto va a permitir que juntemos estas dos proposiciones en una conjunción y tengamos entonces una nueva proposición como A, conjunción B, entre paréntesis, condicional C. Vayamos a un ejemplo. Si yo digo el siguiente ejemplo, si suena la alarma sísmica, entonces, si me da tiempo de evacuar, lo hago. Esto, que suena muy raro porque no es muy típico del español cotidiano, me permite concluir lo siguiente a través de la importación. Si suena la alarma sísmica y me da tiempo de evacuar, entonces, lo hago. Como podrán observar, este es un ejemplo no solo vigente en el tiempo y que me costó varios pañales de adulto. También es un ejemplo muy claro para determinar o para ejemplificar este tipo de funcionamiento. Ahora abordemos el siguiente ejemplo en el que tenemos una pequeña demostración. Tenemos un sistema de tres premisas y se pide demostrar la proposición C. La primera premisa es A, entonces, B, entonces, C. La segunda premisa es A y la tercera premisa es B. Como podrán observar, la premisa número uno se puede transformar en una, bajo la regla de la importación, que por cierto, su abreviatura para realizarla, la sigla que lleva su nombre implica las letras IMP. Esto, claro, se va a aplicar aquí. Y señalaremos en la proposición número cuatro que la uno se puede transformar en A, conjunción B, entonces C, por regla de la importación a la premisa número uno. Ya que tenemos esto realizado, podemos hacer una conjunción a través de la regla de la adjunción entre las premisas dos y tres. Y así podemos obtener A, conjunción B, por la adjunción de las premisas dos y tres. Y así poder llegar después a la letra C mediante un ponendo ponens entre las premisas cuatro y cinco. Y así obtenemos la letra C. Y por lo tanto, llegamos al resultado solicitado. Como ven, esta regla es bastante sencilla y todos nosotros podemos saberla usar, incluso Enrique Peña Nieto. Bueno, eso es todo. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta el siguiente sismo. ¡Gracias!